... Tal como se quedó con el compromiso de la última reunión que tuvimos con el alcalde, hoy lo que venimos es a presentar el proyecto, tal como le dijimos a la asociación de vecinos, que se ha hecho tanto desde el compañero Joaquín Robles, el concejal de infraestructuras, que es el responsable de este tema, y el gerente del INACUA, que es la empresa suministradora. Joaquín va a explicar en lo que consiste el proyecto y cómo se va a realizar, tal como dijo el alcalde, con el tema de los fondos FEDER que tenemos destinados para esto. Hoy lo que pretendemos es que los vecinos vean el proyecto, le den el visto bueno, le den el ok, para dar ya el segundo paso, que es librar la partida presupuestaria. Sí, nosotros lo prometido es deuda, y aquí estamos con la asociación de vecinos La Malena, pues para explicar cómo va el tema, había, lo único que nos subimos de acuerdo, era en el tema del riego, ya está solucionado, ahora lo vemos, y sobre todo Ramón, que es el técnico que ha asesorado y que ha elaborado el tema este, pues ya os dará cumplida información de lo referente a lo público. Bueno, sabemos que la barriada se divide en tres núcleos, tres bloques, tres manzanas, y sobre las tres se va a actuar en algunas zonas, lógicamente, tal y como está desarrollado lo que es la canalización del agua, será por el interior de los bloques y otra exterior, ¿vale? Se divide en tres redes, que vienen a parar, lógicamente, a lo que es el aljibes, y desde ahí se hace la distribución. ¿Problemas que se han solucionado o se van a solucionar con este tema? Pues bueno, primero sustituir la canalización de fibrocemento, por PVC, ¿no es? Polietileno. Y otra que va a tener dos entradas y, además, cuando en alguna manzana exista algún problema por corte de suministro, alguna veridad o tal, las otras no se verán afectadas, ¿no? Que eso es lo que se pretendía también en primer lugar, ¿vale? Pues como digo, son tres manzanas independientes, todas tomarán agua del mismo sitio, y con respecto a eso, no sé si Ramón quiere añadir algo más técnico o tal, bueno, está aquí la distribución de las fuentes que habéis solicitado y que se solicitaron y que se van a poner. Hay cinco fuentes existentes, a las que se le darán, lógicamente, ya desde esta nueva red se le dará toma de agua, cuatro fuentes nuevas y esto lo ha visto, lógicamente, como no puede ser de otra manera, lo ha tenido que ver el bombero para el tema de los hidrantes. Y han distribuido nueve hidrantes para tener acceso a todas las zonas y poder entrar con los vehículos de extinción de incendios desde cualquier lugar. ¿De acuerdo? En la Junta de Directiva que ha colaborado con nosotros, pues hemos ido deputando un poco las inquietudes de los vecinos y las necesidades del servicio de agua, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Joaquín, el estudio está hecho en función de unos condicionamientos generales, que también se lo hemos traído por escrito a los vecinos, donde dividimos en tres manzanas que ya existen en la actualidad y sustituimos las redes antiguas por casi más de dos kilómetros de redes nuevas. Aproximadamente son dos kilómetros trescientos de redes de lo que se va a sustituir. Eso junto con la acometida nueva a cada bloque, a lo que es la entrada de cada bloque, y nueve fuentes en total con la existente y nueve hidrantes con el estudio de los bombeados que han hecho. Además de esas cosas, hubo una inquietud de los vecinos de tener planteamientos de riego y vamos a poner un riego que quizás sea lo más moderno que exista hoy en Linares. Se lo adelanto ahora a la asociación. Va a haber cuatro zonas de riego, que también tenemos aquí, todo mediante electrovárvulas y programadores. Es decir, que nadie va a tener que tocar a nada, sino que eso se arrancará a andar a la hora que programe los jardineros y se abrirán solo las válvulas y se cerrarán solo las válvulas. Siguiendo las inquietudes y las propuestas de los vecinos, el sistema de riego va a ser totalmente independiente. Fue un compromiso que ha adquirido el alcalde con ello. Pues va a ser totalmente independiente al bombeo, a las redes de abastecimiento. Va a ser independiente. Y otras connotaciones que tiene, pues vamos a eliminar el abastecimiento actual que existe a través del colegio, porque se quedó la red de abastecimiento a los depósitos, está dentro del colegio, por el patio del colegio. Entonces, lo vamos a traer por fuera, por si algún día pasa algo que no haya que tocar el colegio. Y además, vamos a mantener o vamos a sustituir una red por la calle Fernando Herrera, de tal manera que en caso de necesidad puedan abastecerse toda la asociación o el barrio, tanto por Pozo Ancho como por Arrayales. Ahora mismo solo tendría abastecimiento por Pozo Ancho, pero en el futuro, cuando se haga la obra, podréis tener abastecimiento por los dos lados. ¿Vale? Y nada más. Es decir, en líneas generales… Ah, sí, vamos a hacer un bypass de tal manera que, como ha dicho Joaquín antes, en caso de necesidad, pues que si hay un corte de energía eléctrica o cualquier cosa, que se puedan abastecer con mucha menos presión, pero que por lo menos no les falte agua. Paralelamente a esto estamos haciendo con la asociación un estudio de la posibilidad de abastecer ciertas zonas del barrio sin el grupo de bomba. Eso es paralelo a esto, pero que se está realizando también continuamente. Ya hemos estado con ellos algunos días aquí, midiendo presiones y continuaremos en ese tema. Para eso vamos a dejar la instalación preparada para que pueda haber una alternativa si realmente conseguimos que haya presión por un lado o por otro. Gracias. 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 Gracias.